Este prepaid otra vez. Gama por menos lana. Postéala con filtro al group chat. Y ahora vamos a cambiar todas las caras. Switchea a TTT al mejor prepaid. Desátate, prende en fuego tus pulgares. Más cerca de tus cuates. A México sin extra charges. La IKEA lo ponte rápido. Switchea a TTT al mejor prepaid. Cámbiate a Verizon Prepaid. Ahora con Always On Data para que siempre tengas data en la mejor red por solo $45 al mes. ¡Gracias!